Estimados amigos, buenas noches nuevamente. En el municipio de Fresnillo, allá en el estado de Zacatecas, elementos de la policía metropolitana abatieron a tres delincuentes tras un enfrentamiento suscitado durante la madrugada de este viernes. Los hechos sucedieron alrededor de las 5 horas en la calle Monterrey de la colonia Lázaro Cárdenas. Los policías metropolitanos se movilizaron a atender un reporte de balazos a una casa en dicha unidad habitacional, pero al arribar fueron atacados con disparos de arma de fuego por parte de los delincuentes que enseguida se dieron a la fuga a bordo de una camioneta. Los elementos solicitaron refuerzos y fueron en persecución de los agresores que siguieron disparándoles, por lo que repelieron el ataque y de esta manera lograron abatir a tres de ellos. Dos de los sujetos quedaron en el asiento delantero de la camioneta, mientras que el otro terminó tirado en el piso a un costado de ella. Además de la unidad de motor, les aseguraron tres armas de fuego largas, AK-47 que llevaban en la caja de la camioneta y otras armas que cargaban consigo, así como un marro que al parecer utilizaban para ingresar por la fuerza a los domicilios de sus víctimas. Los cuerpos de los abatidos fueron trasladados al servicio médico forense.